Bienvenidos al video, no olvides escuchar tu horóscopo de la semana que siempre sale aquí todos los domingos, suscríbete al canal, compartir todos los videos y dejarnos tus comentarios. Hoy es una luna llena espectacular, ayer fue el solsticio de verano, hoy tenemos una luna llena de fresa en Capricornio y como ustedes saben las lunas llenas se tratan de liberar energías y dejarla ahí, por eso este es el momento perfecto para el cambio, para decir adiós y permitir que entre energía nueva y fresca. Cada luna llena tiene su propia esencia y un tema particular que puede ayudarte a procesar y descubrir dónde te encuentras en tu vida y qué necesitas para avanzar. Las lunas llenas son mágicas pero también pueden ser un poquito estresantes ya que las emociones siempre están ahí, si te miras a flor de piel y todo el mundo como que parece tener dificultades para pensar con claridad. ¿Estás tú listo para descubrir lo que te espera en esta luna llena? Yo te voy a decir todo, pero recuerda que también debes escuchar tu signo ascendente para que tengas un poquitico más de información precisa. Vamos a empezar con Aries. Bueno, Aries es tu turno de ser jefe. Esta luna llena en Capricornio va a aterrizar ahí directamente en tu casa número 10, que es la casa de la ambición y la reputación. Tu energía va a estar como dirigida a tu carrera en este momento y a cómo puedes acercarte más a tus metas. Estás en una posición privilegiada, Aries, para hacer algunos movimientos que van a establecer tu presencia en el mundo y van a hacer que tú seas notado por tu trabajo, por tu determinación y también por tus habilidades. Se supone que debes solidificar tu camino hacia adelante al mismo tiempo que reflexionas y también aprecias todo el trabajo duro que te ha llevado hasta donde tú estás en este momento. Tú has trabajado durísimo para llegar a esta posición, así que no dudes de tus habilidades ni por un segundo. Lo que ya has logrado es increíble, pero por supuesto no es fácil satisfacer tus ansias de éxito y reconocimiento. Y este yo diría que es un momento excelente para llamar a figuras importantes que te han enseñado y que te han guiado en el camino. Tú puedes estar muy orgulloso de ti, Aries, pero también recuerda que es bueno ser agradecido con todas esas personas que te ayudaron a llegar hasta aquí. La gratitud es algo hermoso y te va a ayudar a lograr más éxito. Hazlo. Felicitaciones a ti por ser el jefe más grande del Zodíaco en este momento. Solamente asegúrate de respetar tus raíces mientras estás parado ahí en la parte superior del montón. Siempre es importante, Aries, recordar de dónde vienes en tu viaje hacia la cima. Tauro, a veces tú puedes como quedarte un poquitico ahí atascado en los pequeños detalles y perder de vista lo que realmente estás enfrente de ti. Esta luna llena de fresa te va a pedir que pienses en el panorama en general y permitas una mayor expansión en tu vida, Tauro. Este es un momento para establecerte como una autoridad en todas las cosas espirituales. Tú eres mucho más sabio y filosófico de lo que se te cree, así que es hora de que difundas tu sabiduría con el mundo, Tauro. ¿Qué momento más excelente para sumergirse en el estudio de algo? Algo que tú has querido aprender, que tú has estado ansioso por saber. Dirige esa energía de la luna y en el Capricornio a actividades filosóficas que te hagan sentir más cerca del verdadero significado de la vida. Tú tienes preguntas serias para las que necesitas las respuestas y esta luna va a abrir un portal para acercarte ahí a lo que tú quieres saber. Es posible que te sientas uno con el universo en este momento, ya que Capricornio es un signo con el que tú, Tauro, siempre te llevas muy bien y vibran los dos juntos muy bien. Todo está trabajando a tu favor. Puede haber una sensación de inquietud como si hubiera más de lo que eres capaz de hacer, pero tú mira, déjate llevar por este sentimiento y deja que siempre esta energía te motive a hacer más. El cielo, Tauro, es tu único límite. Por eso, toma esta energía de la luna llena y declara que tú eres el dueño de tu destino. Sal de tu zona de confort y explora. Y no olvides que hay muchísimas cosas por las que tú tienes que estar agradecido. Y créeme, decir gracias te va a permitir que te lleguen muchísimas más bendiciones. Géminis, esta luna llena en Capricornio va a ser muy intensa para ti. La sensación va a ser bastante inquietante. Así que prepárate. Este es un periodo en el que vas a poder sentir como que hay algo dentro de ti que necesita ser desatado, pero tú no estás seguro si otras personas van a estar de acuerdo con eso. Este es el momento en el que tú tienes que tomar autoridad sobre tu vida Géminis y mandar al diablo a todas las opiniones de esas otras personas. Sigue adelante y sigue ese impulso interno para que le des rienda suelta a toda esa ferocidad que tú tienes adentro. Tú has estado regalando demasiado de tu poder durante demasiado tiempo. Por eso ahora tienes que volver a controlarlo y enfocar esa energía únicamente en ti mismo. Esto también puede significar que te estás dando cuenta de que has regalado mucho a las personas que te rodean y tal vez necesitas mejorar los límites tuyos para que la gente no deje de pasar por encima de ti y de quitarte cada oportunidad. Y eso lo has permitido tú, por supuesto. Así que tú eres el que tienes que delimitar ahí. Sin embargo, otra manifestación de esta energía puede ser que recibas muchas bendiciones materiales de otra persona. Así que es posible que recibas ayuda de otros cuando más tú lo necesitas. Solamente tú asegúrate de tomar un tiempo para relajarte y calmarte. Es importante que proceses y liberes lo que sea que está pasando por tu mente. No es bueno que el estrés te mantenga despierto o te dé un poquito de malestar. Tú libérate y relajarte debe ser tu lema para los próximos días. Cáncer. Esta luna llena va a ser una energía bastante salvaje para ti, especialmente si tienes una pareja que siempre está interrumpiendo tu felicidad. Es posible que te hayas sentido ahí como atascado en las relaciones en los últimos tiempos y ya tú estás como harto de eso. Cáncer. Las relaciones nunca son fáciles. La luna llena va a iluminar lo que ya no funciona en tu vida. Tú vas a ver que durante esta luna llena de fresas vas a sentir un cambio dentro de ti en lo que respecta a cómo ves tus relaciones y a cómo tú evalúas tu papel en ellas. Tú te sientes que tus necesidades están siendo satisfechas adentro de la relación. Tú estás contento porque esto incluye todas las relaciones, las amistades, los colegas de trabajo. Las relaciones yo sé que son complicadas, sin importar la dinámica. Y tú es posible que te encuentres como deseando a alguien que sea una figura de autoridad. Hay un juego de poder entre tú y tu amante potencial. Tal vez tú quieras que tu pareja, como yo digo, tome un mayor control en la relación porque siempre es tú el que estás tomando ahí todas las decisiones. Tú quieres estar con un líder cáncer, alguien que te inspire, alguien que te motive a ser mejor persona. Así que si ya estás en una relación, bueno, este es un momento increíble para dirigir más energía a tu pareja. Ponla ahí a cargo de algo y ayúdala a darse cuenta de su propio potencial. Lo estás ayudando de todas maneras. Y además esto es súper sexy y va a funcionar a tu favor porque realmente puede encender y reavivar la pasión romántica entre ustedes dos. Te aconsejo también cáncer que tengas en cuenta los contratos que vayas a firmar en este momento. Si te llega ahí un negocio o un acuerdo que tengas que hacer con otra persona, asegúrate de que esa persona tenga en cuenta tus intereses. No vayas a dar un paso apresurado. Tú siempre mira, lee bien las cosas detenidamente y asegúrate de que tú estás contento con el acuerdo que tú estás firmando. Leo, tu vida laboral y tus rutinas diarias van a sufrir, como yo digo, una sacudida en este momento. La luna llena de fresa te va a obligar, Leo, a agachar la cabeza y a prestar atención más a las cosas que sean mundanas, a las cosas que sean de rutina. Y yo diría que a ti te gusta la espontaneidad y los buenos momentos, pero este puede ser un periodo en el que vas a descubrir que debes prestar más energía a las cosas que son aburridas. Sin embargo, no hay nada malo en esto, no te asustes. Esto debería ayudarte a conectarte con la tierra y a darte una mayor apreciación de cuando experimentas placer y alegría. Es bueno tener este contraste para que tú seas consciente de lo bueno que es realmente tener esas cosas en tu vida y para que te des cuenta también de las cosas buenas que están en tu vida. Es posible que te vayas a sentir ansioso dándote vueltas ahí en la cabeza a la idea de querer cambiar de trabajo. Y eso es solo una energía inquieta que es bastante común durante la luna llena. Así que no se te ocurra tomar ninguna decisión apresurada porque después creerme que en los próximos días te vas a arrepentir. Yo te sugiero que mira, espera hasta que pase esto, piensa bien las cosas, piensa con claridad. Tú solamente ten en cuenta que tu energía está siendo dirigida sabiamente. No te vayas a ir de un lugar solamente porque estás inquieto o porque estés aburrido. Esto va a suceder en tu vida ya que todo es una ola y las cosas que a menudo suben, bueno, tú sabes que después bajan. La energía de Capricornio también te va a recompensar y va a recompensar porque te va a ayudar a ser menos imprudente en este momento. Tú piensa las cosas, Leo, con mucho cuidado. Si no lo haces, créeme que te vas a arrepentir. Por otro lado, esfuérzate por comer sano y por darle movimiento a tu cuerpo como la macarena. Sé que esto no es ni la mitad de divertido, pero nada, míralo como que vas a pasar un buen rato de ejercicio. La comida yo sé que es difícil, pero te vas a beneficiar la salud y eso va a tener un impacto, créeme, en tu felicidad de forma general. Virgo, es tu naturaleza trabajar, 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 pero te tengo noticias emocionantes. Suéltate el pelo durante esta luna llena porque llegó el momento que te relajes y te diviertas. Así que apaga la computadora, el teléfono y comienza a disfrutar, mira, el momento presente. Necesitas, Virgo, recordarte a ti mismo que tienes que relajarte. Tú mereces disfrutar de tu vida tanto como la disfrutan los demás. O tal vez quieras divertirte, pero la idea esa de la responsabilidad, que es como Pepe Grillo, está ahí pendiente de tu cabeza, no te deja. Tú, mira, simplemente deja ir esa culpa porque realmente no te está apoyando de ninguna forma. Es hora, Virgo, de soltar ese estrangulamiento de la productividad y estar en el momento. Permítete un momento, Virgo, para respirar. Tú tienes que tratar de reunirte con tus amigos, ahora tomarte una copita, un vinito, a bailar, qué sé yo, a la playa, camina, brinca, salta. Es importante que te recuerdes a ti mismo, lo joven que tú eres y además que mereces divertirte. Invitar la energía de la juventud a tu vida te va a hacer sentir joven y también te vas a sentir alegre, te va a dar alegría. Y por supuesto, asegúrate de actuar de forma responsable con cualquier persona que sea más joven que tú, porque tu influencia siempre tiene un impacto grande, más grande de lo que tú piensas. Sobre todo si hay niños alrededor, que tú sabes que ellos siempre están ahí mirando todo. Deja que la energía de los niños te recuerde abrazar tu propio niño interior, pero cuida tus comportamientos. No necesitas nada grande para sentirte y mantenerte joven. Asume la responsabilidad de tu propia sanación y reconoce que tú tienes el poder de hacer el mayor cambio en tu vida, Virgo, porque nadie, nadie va a hacer esto por ti. Libra. Con esta luna y en el Capricornio, bueno, es posible que estés experimentando algunos cambios en tu casa. La energía en tu casa va a estar como subiendo y bajando. Es como cuando tú pones a hervir una olla. Va a haber mucha inquietud con esta luna llena y eso lo puedes esperar, pero tú vas a ver que toda esta volatilidad en tu casa no es necesariamente algo malo. Esta es una oportunidad para que todos descubran dónde están las cosas que no funcionan en su casa, dónde está tu dolor, cómo superarlo, con gracia y armonía, por supuesto. Y tú vas a sentir la necesidad a lo mejor de mudarte de tu casa y hacer un gran cambio en tu vida. Y es posible que también surjan problemas entre tus familiares, con tus padres o que salgan ahí a la superficie muchísimos recuerdos dolorosos de tu pasado. Es como una sacudida. Eso sí, garantizado. Nos, porque yo soy libre, nos van a sacudir. Esta energía está pidiendo a gritos que te pongas en contacto con tus padres. Es hora de hacer las paces o con cualquier familia. Reconocer que esas personas también tienen sus propios dolores y los están cargando. Nadie es perfecto y la vida es mejor cuando hay perdón. Por supuesto, todas las cosas dentro, lo razonable. Sería bueno que estuvieras ahí un poquito de tiempo solitario y pasaras un tiempo ahí a solas contigo mismo reflexionando y pensando lo que tú necesitas de ti mismo en este preciso momento. Y es posible que encuentres algunas ideas sobre qué sentido y qué lugar le vas a dar a tu familia. Cosas que a lo mejor antes tú ni habías pensado. Mira, es un momento maravilloso para atraer hacia adentro y estar agradecido por lo que tienes. Tu mente también puede ser atraída a tus raíces. Es el momento para ser esa figura amorosa y cariñosa, para ser tu propio niño interior y para mirar hacia atrás con cariño a todos los hermosos recuerdos de tu pasado. Abrázalos. Escorpión. Hay muchas cosas en tu mente durante esta luna llena. Normalmente tú eres muy reservado y te gusta ahí como guardar tus pensamientos, los más controvertidos, por supuesto. Por lo tanto, esta es una energía extraña y puede hacerte sentir un poquito incómodo, pero necesitas decir lo que piensas y dejar que el mundo entre en tus pensamientos más íntimos. Considera, Escorpión, romper un poco tu caparazón y conectarte con los demás a través de la conversación. Es posible que aprendas mucho más sobre ti mismo a través de este proceso. Habla en voz alta sobre tus miedos, sobre tus sueños y sobre tus deseos internos. Esto debería ayudarte a manifestar tus sueños, por supuesto, porque este es un momento beneficioso para eso, para manifestar. Establece contactos y tú vas a ver cómo te van a aparecer oportunidades. Tú vas a ver qué importante es, Escorpión, salir de tu zona de confort. Y es posible que aprendas algo nuevo. Además, a ti te encanta aprender cosas nuevas o descubrir secretos. Considera la posibilidad de dar tu mano ahí a la escritura. Es buenísimo expresar los sentimientos de uno y escribirlo. Eso es súper, súper terapéutico. Esto te va a ayudar a organizar lo que sea que estés sintiendo acerca de cualquier cosa. Sin embargo, acuérdate de no compartir demasiado, ya que la energía de Capricornio es en realidad más reservada. Así que, sé respetuoso con esta energía. Aunque debas hablar de cosas que quizás sean temas tabú, ten en cuenta a quién le van a llegar tus palabras. Definitivamente no querrás que la persona equivocada conozca tus secretos y a lo mejor los pueda usar en tu contra. Así que, sé consciente y no dejes que la energía de la luna te haga actuar imprudentemente. Sagitario, tú eres muy afortunado porque esta luna llena está aquí para bendecirte con los dones de la tierra. Tu riqueza material está a punto de, mira, recibir un impulso del universo. Es posible que te sientas como muy apegado a los objetos materiales o tal vez vayas a revaluar tu filosofía sobre los bienes materiales. ¿Qué es lo que tú realmente valoras, Sagitario? ¿Tú sientes que te están pagando por lo que vales? Por otro lado, tienes que cuidarte en las carreteras porque en este momento toda esta energía está haciendo que todo el mundo esté inquieto, que todo el mundo esté medio descuidado y los accidentes automovilísticos son muy comunes durante la luna llena. Y al ser Sagitario, tú, bueno, pues tú tienes la propensión a vivir la vida de una manera un poquito peligrosa. Así que mira, mucho cuidado. Este también es un buen momento, Sagitario, para que revises tu presupuesto o al menos revises a dónde están yendo tus recursos. Es una buena idea que tú sepas hacia dónde y hacia quién está fluyendo tu dinero. Porque algunas veces tú eres demasiado indulgente y poco cuidadoso con tus finanzas. Asegúrate de que tus gastos se alineen con los deseos de tu corazón y de que estés ahorrando para las cosas que tú quieres en el futuro. Este es un momento, Sagitario, para que compartas lo que tienes, para que vivas en abundancia. Pero también acuérdate de ayudar a las personas necesitadas. Eso es importante. Capricornio, bueno, con esta energía de la luna llena en tu signo, tú eres el centro del universo, el centro de atención y nadie va a estar más bendecido que tú, por supuesto. Esta energía se trata de hacer realidad tus deseos y creer en tu valor. Tú tienes el poder en este momento y puedes moldear y dirigir sus usos hacia adentro, si así tú lo deseas, por supuesto, porque este es un momento para ser verdaderamente la autoridad. Es decir, tú naciste para ser la autoridad. Ese es tu destino, así como tu responsabilidad. Es posible que tú te sientas incómodo haciendo que todo gire en torno a ti, ya que la mayor parte del tiempo enfocas tu energía en tu estatus dentro de este mundo. Pero algunas veces Capricornio es bueno reflexionar hacia adentro. Y a pesar de esto, tú vas a tener que llenar tu propia taza antes de poder vertirla. Es decir, vas a tener que ir hacia adentro para poder ir hacia afuera. Averigua qué tú necesitas para sentirte alegre, satisfecho y que sea significativo. Tú tienes mucho potencial para hacer realidad tus sueños. Tú puedes convertirte en quien tú quieras. Tú puedes quizás parecer muy autoritario y los demás te van a decir que tú eres serio, pero tú ignóralos porque realmente va a haber muchos grandes movimientos durante esta luna y tú tienes que confiar en ti mismo. Considera también darte un tiempito ahí a solas para concentrarte y no permitas que las opiniones o las acciones de los demás determinen en qué forma tú te presentas al mundo. Tú seas tu propio maestro y deja que esta luna llena te guíe para ser la versión más increíble, pero también más auténtica de ti mismo. Tu futuro se ve extremadamente brillante. Todo lo que tú necesitas hacer es perseguir tus sueños y convertirte en quien tú estás destinado a ser. Acuario, esta luna llena es un momento de descanso y reflexión para ti. Es un momento de introspección. Tienes que permitirte un momento de silencio para que puedas unir las piezas del rompecabezas y por desgracia tienes que hacerlo solo. Estás mucho más introvertido de lo habitual y entiendes que este tiempo está destinado a descubrir cómo sanar de todos los dolores del mundo así como de tu pasado. Afortunadamente, además de que tú eres un ser súper sociable, también sabes ser solitario al mismo tiempo, por lo que este periodo va a ser uno que tú vas a poder manejarlo perfectamente. Necesitas este tiempo de reflexión. Yo sé que no es cómodo, pero es necesario. Y vas a sentir la necesidad más que otros signos de liberar lo que no te está sirviendo y dejar ir realmente todo ese equipaje que te está impidiendo alcanzar tu máximo potencial. Es muy importante. Va a ser duro, va a ser difícil, pero en tu corazón tú sabes que ya es momento de que hagas espacio para que lleguen cosas nuevas. Eso es importante. Yo te motivo a que dejes ir esas cosas. Yo sé que es difícil, pero tienes que hacer espacio para que algo grande que está para ti entre en tu vida. Algo que te va a ayudar a prosperar y algo que te va a ayudar a lograr las cosas que tú deseas. Acuario, te vas a sentir atrapado, como si no puedes moverte de un lugar en estos momentos, pero en lugar de resistirte a esa energía, déjate llevar y deja que esa energía te guíe hacia las grietas de tu subconsciente y se va a sentir incómodo. Pero no olvides que tú eres súper imaginativo. Utiliza el poder de tu mente para que puedas atravesar de la mejor forma, por supuesto, a través de todos estos movimientos energéticos. Sueña como te gustaría que fuera tu futuro. No hay mejor momento para hacerlo que ahora. Pisces, esta luna llena se trata de compartir y recibir todas las bondades de la vida. Tú eres un signo que verdaderamente merece todas las bendiciones que existen en el universo y tú verdaderamente sientes que el mundo finalmente está viendo los regalos que tiene para ofrecerte y tú estás súper agradecido por todo lo que tienes. La vida es verdaderamente maravillosa para ti en este momento. Estás bendecido más allá de las palabras. Y este es el momento, Pisces, en el que tienes que conectarte con otras personas y encontrar el significado de tus amistades. Este también es un momento perfecto para que te unas a algún grupo ya que las personas que conozcas en esta temporada van a cambiar tu vida. Cada nueva reunión es una oportunidad para que atraigas algo grande a tu vida. Empápate de toda la sabiduría que tienen esas personas para ofrecerte y créeme que vas a aprender mucho. Considera también, Pisces, lo que puedes devolverle al mundo en este momento y tienes que estar dispuesto a aceptar cómo otros pueden devolverte a ti. La vida tiene que consistir en encontrar el equilibrio entre dar y recibir. Y el dar y recibir mutuamente va a llenar el camino hacia tu felicidad. Tú dejas que el universo brille sus bendiciones sobre ti en toda su amplitud. Bueno, hasta aquí el video. Recuerda que no importa cuál signo tú seas, en estos momentos hay mucha energía que está impregnada de tradiciones, autoridad, responsabilidad y respeto. Capricornio nos está pidiendo que demos un paso atrás y apreciemos las formas en que hemos llegado a crecer. Es un momento para cosechar los frutos de nuestro trabajo y reflexionar sobre la huella que estamos dejando en este mundo y lo que podemos hacer también para asegurar que nuestro legado en la Tierra sea el mejor. Nunca es mala idea respetar los valores tradicionales. Eso es espectacular y además es muy importante. Seamos amables en nombre de la tradición. Los espero la próxima semana. Nunca se olviden de soñar en grande.